¡Gracias por las fuerzas especiales! Hace tiempo, Zaraxis fue emboscada en ese pantano. Usaron una reliquia especial para atraparla. Descubraron su artefacto, pero nunca encontraron la reliquia. Busquen las excavaciones. Encuéntrala, y al fin tendremos un arma para vencer a Von List. ¡Mentaje rastrano destrozado! ¡Gracias por ver a la reliquia, Zaraxis! No recuerdo nada. Es como si hubieran sacado ese recuerdo de mi cabeza. Hay una forma de invocar recuerdos perdidos. Retoños, busquen un monolito cubierto de plantas. Me pondré en eso ahora. Sí, despejala sola. Las fuerzas de la muerte no deben funcionarte. Qué raro. A alguien se le olvidó llenar la fuente. Tenemos que llenarla y ver con nuestros propios ojos lo que pasa. Me sirve. Las trampas que dejó Von List podrían ser útiles si logramos hacerlas funcionar. ¡Fusil táctico! ¡Hace que cada disparo valga! ¡Atácame! ¿Quieres? Mi padre tuvo aún así en la gran guerra. ¡Hazes especiales! ¡Ya localizaron él! No importa lo que tu jauría de mestizos te entierre. ¡Esto no se desperdiciará! ¡Esta será su última misión! ¡Ignoren a Von List! ¡Sabe lo cerca que estamos de acabar con sus planes! ¡El altar de los fatos y el tomo de rituales han sido en la zona que ganaste! ¡Ven allá! ¡Una bala a la cabeza funciona! ¡Funciona! ¡Tan cerca como para oler su aliento! ¡Atrás, desgraciado! ¡Atrás, desgraciado! ¡Atrás, desgraciado! Te ganaste un respiro. ¡Pero miren esto! ¡Gracias! ¡Te destruiré por eso! ¡Golpéame y te golpearé más fuerte! ¡Golpéame! ¡Golpéame! ¡Eso te enseñará a mantener la distancia! ¡Golpéame! ¡Golpéame! ¡No! ¡Por favor! ¡Golpéame! ¡Pain! ¡En primera vez! Desabuelves de sangre de temor Trago y caras más fuerte ¡Despedácelos! Cuidado, hay un renacido explosivo cerca No se sienten ¡Despedácelos! ¡Munición máxima! Las habilidades que te concedo se pueden mejorar Ese libro te mostrará cómo ¡Maldito! ¡Buenos adicionales! ¡Maldito, soy la puerta del cielo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Su fuerza es inhumana! ¡Justo entre los ojos brillantes! ¡Alga mi camino! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Haz un pacto. Un trato. Con el altar. No te arrepentirás. ¡Suscríbete! He visto tantas excavaciones como esta. Tantos tesoros saqueados. ¿Siente culpa por el trabajo de su vida, profesor? ¡No! ¡No! ¡No no! ¡No! Doble puntuación. Hora de cambiar. Volumen. Interesarito, ¿eh? ¡Maldita granada, Dante! ¡Enviaré a todos al descanso eterno! ¡No te vas conmigo! ¡Munición máxima! Le puedo encontrar uso a esto. ¿Qué tenemos aquí? ¡No te vas conmigo! 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 ¡No ve conmigo! ¡Suscríbete! 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 ¡Viste matarme cuando tuviste la oportunidad! ¡Vengado! ¡Maldita seas renacido! ¡Suscríbete! 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 Todo lo que cruce este umbral será ceniza. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Munición máxima! ¡Nuestra copa rebosa! ¡Nuestra copa rebosa! ¡Nuestra copa rebosa! ¡Nuestra copa rebosa! ¡Todos caen ante mí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Corazones negros como moneda legal. ¡Qué mundo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tus habilidades mecánicas son sobresalientes! ¡¿En serio?! ¡Deberías cortarte las uñas! ¡Te destruiré por eso! ¡¿Cómo se siente, idiota? ¡Venganza se siente, no para ti! ¡En esta guerra no tomo prisioneros! ¡Munición máxima! ¡Quítame tus sucias manos de encima! ¡Buen hallazgo! ¡Buen hallazgo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te despido de tu cara! ¡Suscríbete al canal! 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 Se puede amasar fortuna en el campo de batalla. Se puede amasarme cuando tuviste la oportunidad. Pueden usarla para abandonar el combate. Esto no se desperdiciará. ¡Te destruiré por eso! ¡Cobre dieron! ¡Batadas por eso! Solo terminé lo que empezaste. ¡No! 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 Venganza se sigue aquí. ¡No para ti! Deben seguir luchando, amigos, hasta que se reciben la puerta rúmica. Disparará la cometa a él. ¡Nalguien llorará por su vano sacrificio! ¡Nadie! 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 ¡Nadie!